Amigos, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos, los Cevichurro Show, ¡vámonos! Plebes, pues el video del día de hoy se va a tratar de lo siguiente, van a decir ustedes ¿Por qué Dios está tan solo? ¿Por qué está tan de temprano? Porque quiero aclarar que son las 7 de la mañana, plebes Ahora aquí de Culiacano, bueno, el caso es que estuve leyendo los mensajes que ustedes dejan aquí Después de cada video, dejan un mensajito, ¡ah, pinche video feo! ¡Ah, pinche video falso! ¡Ah, pinche video esto! Y ustedes pues ahí dejan sus comentarios, entonces he estado leyendo los últimos mensajes que dejan, los primeros y todo eso Entonces me da la tarea de decir, bueno, pues si tiene razón la gente ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de ustedes estuvieron comentando, y no nomás uno, ni dos, ni diez Fueron montones, y no nomás en el último video, ni el anterior, y en cada video que he visto Dicen lo mismo, plebes, deberían de hacer un 24 horas diciéndole que sí al Yossi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo merezco? No, plebes, porque la neta, los plebes últimamente Yo digo que después de una broma que le hice al Christian Que dice que lo dejara la chule, por cierto, si no lo has visto Te lo voy a dejar aquí arribita el video para que vayas y lo mires Yo después de esa broma, los plebes se engancharon Y comenzaron a hacerme broma, tras broma, tras broma, tras broma Y pues la verdad fue ya de que es tiempo, o sea, ya, ya ahí tuvo Pues yo hasta llegué al momento de decirle, plebes, ya no quiero hacer broma Yo me quiero calmar Y sí, hace poquito hicimos una broma, pero no fue una broma como tal Pues le dimos una viagra al Ramón, una pastillita de esas Y pues quedaron muy felices él y su esposo Entonces no fue tanto broma Bueno, plebes, el caso que ya no hemos hecho bromas Y pues tienen razón ustedes, yo siento que sí me merezco un 24 horas diciéndome que sí Y pues si quieren ver este video, plebes, así que pues quédense a verlo Porque se va a poner épico a la bestia ¡Vámonos! Amigos, pues aquí venimos casi llegando a la casa del Ramón Yo no sé qué manda de Evo Según yo iba bien fregón en el carro Ya pues venimos para la casa del Ramón y pura madre Terminó que estaba ponchado Pues me tuve que venir a pie Y pues plebes, vamos a agarrar una piedra Para tocarle al del Ramón ¡Machín! ¡Vámonos! 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 ¿Qué pedo, güey? ¿Vámonos que traes? ¿Eh? ¿Qué tal se va a ir? Pues aquí nomás, aquí vengo a molestarte tan tempranillo Porque hoy es el gran día, güey ¿Qué día? Es el día... ¡Un gran día, güey! ¿Qué día, güey? ¿Qué día es hoy? ¿Martes? No, güey, es el día que me tienen que decir a todo que sí, güey ¿Qué día? ¿Sí, güey? ¿Pero por qué tan temprano, güey? Tengo que ir al gimio ¿Ahí que tiene que ir al gimio? ¿Ahí te voy a complacer? No, güey, no, no, mira ¿Van a aceptar el reto, sí o no? Lo primero que tienen que hacer, güey Si van a aceptarlo Lo primero que van a hacer es decirme que sí A que no vayas al gimnasio, güey ¿Sí, güey? Sí, güey, va a ser la primera cosa, güey Tú sabes No, güey, la neta sí le tienen que entrar, güey Porque, pues, me han hecho sufrir bastante, güey Yo siento que sí me lo merezco, güey Pero ya, ya, ya Pues ya, 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 ya comenzó Cervo ¿Seguro? Cervo Así Muérde el cero Bueno, dale, pues No puedo arrancar Primero, ábreme porque tengo un chico calón Aquí lo importante, güey Sí, sí, rata un poco Pues sí, pues sí, ahorita lo primero que voy a hacer La Marta y la niña están dormidas, ahorita Ahorita la voy a levantar La playa, levanta mi entrada, güey ¿A qué hora te vas a bajar? ¿Qué me haces tú, güey? Yo, la neta, para las nueve y media estoy allá Es bueno, mami, estás haciendo un pinche solazo tan temprano, güey No, pásale, güey A la vete, güey No, hombre, un chico calorón ¿Qué estás haciendo, güey? Ramón, güey, ¿qué vas a hacer ahorita, güey? ¿Qué estás haciendo, güey? Un cafecito, para Un cafecito Oye, güey ¿Quieres? ¿Me haces uno, qué? ¿Quieres? Pues sí ¿Encanta? Sí, güey ¿Con leche o sin leche? Sin café ¿Adentro o afuera? Eh, güey, carita todavía para mí, mamón Sí, güey Mira, a ver Oye, güey, pero se me antoja un desayunito acá Que me hagas tú Ahorita lo voy a hablar al Cristian, güey Para que se deje venir también, güey Pero por mientras Quiero un desayuno rico, güey ¿También? Un desayunito acá Un desayunito de los tuyos De los fitness Sí, güey, algo así Algo así, güey Para ver cómo comes acá Tú también No, güey Pero Se me hace que andas muy Andas muy No sé, güey Te siento Te siento incómodo, güey Me gustaría que estuvieras un poco más cómodo, güey A ver ¿Tienes tus mallas, güey? ¿Puedes hacer deporte? Sí, ¿por qué? Y no me puedes hacer seguirlo con las mallas ¿Cómo te vas a hacer con las mallas? ¿Qué vas a hacer con el sartén a cucharas? No, güey O sea, con las mallas puestas por acá ¿Pongo la malla yo? Sí, sí, pero sin el chor Pues acá No, mami, qué enfermo está, güey Tengo la pinche nalga de chayote, güey ¿Y qué tiene, güey? No, güey Me tienes que decir que sí, güey Ni pedo Hijo de tu madre ¿Pero con el chor arriba? No, no, sin el chor, güey Sin el chor Con la playera esa y las mallas No, mami, yo sí O sea, vamos, sí, güey A la hora A reformar A la hora No, no te toques a la hora No te toques Eh, pero Primero dame mi café Ya te vas y te pones las mallas Le marco a Christian Y desayuno en lo que llegue el Christian No Va, pues Vamos a ver si contesta A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué rollo? ¿Qué onda, güey? ¿Qué andas haciendo? Acá vengo del gym, güey Vaya, vete, tú también vas al gimnasio Ah, güey, güey, el primer día, güey A ver cómo me va Vete, güey, son las 8 de la mañana Y ya en el gimnasio es tan temprano No, pues es que voy a, voy a tener A inscribirme esa mamada Ah, o sea, no vas a ir a hacer deporte ahorita, pues No O sea, ya todos, ya todos te quieren copiar, Ramón ¿Aquí te conoces, Ramón, güey? Pero, güey, ¿qué estás haciendo? Y oye, te caíste en la cama, güey No, güey, que andamos a hacer unas cosillas De unos videos Es que lo que pasa, güey, que vamos a hacer Cevichurro Show 2, güey ¿Eh? ¿Eh? Oye, guacha, güey Lo que pasa es que me levanté temprano yo, güey ¿Por qué? Porque ando contentillo, güey Una por... ¿Eh? ¿Andas contentillo? Ando contentillo Una porque, pues, es mi gran día, güey, el día de hoy Es como si fuera mi cumpleaños, pues Ah, pues, felicidades No, 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 no Pero no tanto por eso, güey Lo que pasa es que el día de hoy Me tienen que decir que sí a todo, pues Por 24 horas, güey ¿Eh? ¿Y dónde dice eso? ¿O quién te dijo? ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde crees? ¿Qué horas del día? Pues Ramón ya me dijo que sí, güey ¿Cómo lo dijo el Ramón? No, la verga Son los dos, no, la chingada que... Acuérdense que, mira Yo, después de que te hice la broma Tú te engranaste, tú y el Ramón Y me comenzaron a hacer bromas, bromas, bromas Otras bromas Entonces, yo le dije que ahí tuvo De bromas, güey Y sí, ya nos calmamos de la broma Pero, pues, siento que sí De toda la misión Como siete seguidas, güey Entonces, pues, estaría bien que Pues, pues, un día por lo menos Me dijeran que sí, güey En tu perra vida Oye ¿Eh? No, pues, como hubieras dicho, güey Hubieras avisado ¿Para qué? Para programarme ¿Eh? ¿Para qué? Para programarme, a verga Como así de una primera Me dice que te tengo que decir Que sí a todo Es que, güey, esta madre Así son de una, pues Mira, el Ramón No fue al gimnasio Ahorita ya me va a hacer desayuno Y si te dieras de chinga Te va a tocar verlo en Mayitas No, mami ¿A poco sí? Sí, güey Ya fue lo primero que le pedí, güey No pases, baby No, pues Tú déjate venir, chinga ¿Dónde está? Ahí en la casa del Ramón Aquí en la casa del Ramón Ay, loco La gente Voy a ir nomás porque quiero ver El Ramón en Mayas a la vez Arre, pues, aquí te miro Ahí le caigo ahorita Eh, va, que no hayas desayunado Porque Ramón ya va a hacer desayuno Para todo, güey Ya desayuné yo, güey, pero Bueno, desayuno yo solo Apúrate, pues Ahí le caigo Arre, pues Arre Bueno, pues, el video ya Está saliendo como yo Como yo lo estoy esperando Pues el Cristian accedió A pesar de que es muy temprano Nunca me imaginé Que, pues, estuviera yendo al gimnasio ya Güey, está raro Bueno, ahorita lo voy a enseñar al Ramón Porque ya se cambió, plebe O sea, dejé de grabar tantito No, pa' que vieran esto Pero, pues, ya le hablé al Cristian Ya dijo que sí Ahorita se va a dejar venir El Ramón, pues, ya me está haciendo el desayunito Por mientras, pues, ya me estaba tomando mi café Pero chequen esto, plebe Chequen esto Iráte pa' acá, Ramón Lo que pasa es que a Ramón le da vergüenza Que se le viera un poquillo la La pompilla, pues Ajá Se le viera un poquillo la pompilla Entonces, pues No, no, várgate Entonces, pues, miren Miren Chequen nomás Chequen nomás cómo está el Ramón Chequen Gato de roja La mierda Plebe, pues, macho y macho nomás Miren nomás Qué chula de hombre Chingadísima, madre Mira Miren 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 Pero, pues, bueno Ahorita ya nomás voy a esperar Que Ramón me haga desayuno Y esperar a que ir Cristian Y, pues, sigan viendo porque esto Se va a poner bueno Y les tengo una sorpresa Para parar más para adelante Porque lo que quiero pedir Está en grande a la bestia Y, pues, vámonos ¿A que llegaste? No Te dejaste venir en chinga No, para ver a Ramón el Mayo No, hombre, nopales No, ahorita no Nopales no, oye ¿Y nopalito? No, tampoco ¿Y nopalitito? No, no No, oye Váense a la vez Ahí está abierto, pendejo ¿A ver el candado? No, güey Mira, va a estar Ya está, era Pues, no Ni modo que me hagan cerrado Este bato Ahí está Como tanto que te están diciendo Que sí a todo Eh, no Cierra la puerta Y hazme tuyo Cállate, cállate, cállate Ramón, no la veo Tía Díjole, chica No, espérate, que me hacen Que me la ¿Qué está en la llena? Ay, güey Ay, Ramón ¿Cómo veo? ¿Cómo me mira, güey? Pero le falta relleno a esa madre Porque se mira muy guapo, güey En su calzón ahí Se le mira muy raro Sí, la masa, pues La masa, pues, para los tortillos Está maravillada, para mí Nada, güey Eh, güey, loco ¿A poco vas a hacer gimnasio Y te cuelgas una Sí La neta, ya ve Te cuelgas una pesa ¡Uuuuuh! Oye, güey, ya me siento raro La vete, güey ¿Por qué, güey? Porque la primera vez Cuando le dimos El Viagra, Ramón, güey Simón Cuando le dimos A esa madre Pues, ¿qué dijimos? Ay, no, para ver Para ver el Pikachu Y ahorita le estoy pidiendo A esa madre, güey No, tú, güey Si, 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 acá Yo te digo, güey Ponte vallitas Que quiero vayas Y yo, que enfermo, güey ¿No te digo, neta? Sí, güey No, güey Yo sé a la vete, güey No, no voy a decir que no No, y también Te vas a poner tú Las otras mallas, güey Nada, nomás tienes una, güey No, nomás tienes una malla Neta, ahí te la salvaste, güey Es que está bien, güey Con una malla Oye, este se va al gimnasio Velo, velo con la ropa que va Te dije que iba a inscribirme, estúpidín Ah, vas a tomar una A decidir una decisión A decidir una decisión A ver si me comprometo En un reto En un reto Que me tome estas tierras Eh, mi desayuno no te hagas, güey Ey, espérate ¿Lo hago, pero hago yo? ¿O quieres normalito? No, no, no No tanto como tú Porque me vas a dar puras algas De, de, no sé ¿Cómo se llama esa madre que come, Ramón? Algas marinas Espinantes Es algo sano, güey ¿Qué más? Una tostada de atún crudo Como la del otro día No, no, güey Ya, le besó, le besó, le besó Con una mano, güey, güey ¿Este sí, chef? Mira, mira, mira Bueno, güey, si quieres ver Cómo quedó el desayuno Pues, sigan viendo Era el señorón, mira No te impuesto de levantarse temprano Hombre, güey, me estoy durmiendo aquí Y así quieres ir al gimnasio, güey Ah, pero ya No hace el compromiso, pues Sí ¿Qué estás viendo, güey? ¿Eh? ¿Cómo se llama lo que estás viendo? Jugando al boliche Con Juanco de Camilla Ay, yo Jugando al boliche Es el verga Ramón, ¿cómo se llama La comida que me hiciste El día de hoy, el desayuno? Se llama Protein De pan cacahueteo Protein De pan Cacahueteo Cacahueteo ¿Tú crees que el protein De pan... No, ya estás viendo, Ramí, ¿Tú crees que el protein de pan cacahueteo me va a gustar? Sí Yo digo, vamos a antojar a la gente tantito Vamos a antojarlo con unas tomas épicas De este buen desayuno, please No, para que se peguen un quemón Con su buen cafezazo ¿Cómo lo ves con este el papu? El mi rey ¿El qué? Mi rey ¿Por qué tu rey? Ya ves, ya estoy... Le estoy haciendo desayuno ¿Qué te pareció? ¿Era potasio? Un arroz verde ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, vos? Está, bueno, que siento que el piso me está yendo el culo, güey Yo también, bueno, bueno, te dije que te veo la malla ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? La neta, la neta Sin panchos ¿Eh? Al verte malla me imagino muchas cosas Me puse las mallas ¿Tú crees que este güey no tenga sueños eróticos conmigo? ¿Qué? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Por qué? Digo yo Ahora en la noche, pues Con la imagen de mis mallas Y mis glúteos ¿Qué? ¿Qué? Si no pongo un día, güey ¿A vos sí? Yo nunca había comido comida tan nutritiva, güey ¿Sí te gustó la neta? Ni de la otra, la neta De ni uno había comido Amigos, pues ya venimos aquí ahorita Ya salimos de la casa de Ramón Es, güey, ¿por qué siempre grito, güey? ¿Será normal eso que me emocione el hablar aquí? Yo creo que no tengo un problema, güey ¿Sí? ¿Tú crees que tengo un problema, Ramón? ¿Qué tipo de problema crees que tenga, güey? Gritonteritis, ya, mamá ¡Tierra la verga, gritonteritis, güey! Bueno, chaplé, pues ahorita ya son Ahorita aproximadamente como las 10 y media de la mañana Sí, nos tardamos un poquito Pues en lo que desayuné En lo que el Ramón ya se fue y se bañó Desayunó también Voy al Cristian Y pues todo Agustín Se miraba bien con mallas y todo el pedo, ¿no? No, pero aquí es toda machilura con eso Que se ve machilacola, güey Traigo antojo de algo, güey Esta madre... Acabas de desayunar No, 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 no Ya sé que me la llevo el perro tragando Pero no es de comer, güey Es algo diferente esta vez, güey Y es algo que el Cristian, güey, yo siento que Que, pues, le va a doler, güey Le va a doler, le va a doler Sí, güey ¿Dónde vas a pegar, güey? Te vas a poner la malla y luego te la vas a quitar ¿Qué vas a hacer? No, no, no Es algo diferente, güey Es algo que de hace un putero, Cristian Me debes, güey Sí, güey De hace un chingo, güey Me debe de más toda la vez Uy, 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 uy ¿Qué le debo más? Yo, Ramón, ¿cómo ven? Bueno, qué pendeja, güey A mí también no me han pagado Es decir, Ramón No, güey Mira, Ramón Hace mucho tiempo, güey Érase una vez Ajá En la colonia donde vivo Recuerdo aquella tarde Nublada y de frío Nublada y con calor, güey Y hizo un calor intenso Porque unos tenis se me estaban quemando, güey Unos tenis que fueron mis primeros Nike Sí, güey, ya supe No, no, no lo voy a superar, güey Porque fueron los primeros tenis, güey Que yo amaba, compa No te hagas pendejo a la vez Saludó Esos tenis, yo los amaba mucho De hecho, ya compré unos Que no son los mismos Pero, pues, dan un gatazo similar, ¿no? De hecho, me costaron más barato Pero el día de hoy No traes, güey, a la bestia No me castigas Bueno, la cosa es, güey Que me puedes comprar Unos tenis Sí o no Ay, qué bueno que me puse las vallas Te digo a ti, Ramón Yo La cara, güey Sergio, regresa esta imagen No va para que la gente mire la cara Ramón, güey Te digo a ti, Ramón Yo Mi lente de contacto Aquí está No, ya, Christian, güey ¿Qué pedo, güey? Me compras unos tenis Más o menos similares, güey ¿Y me lo vas a pagar? No, merga, pues si tú me lo vas a comprar Me tienes que decir que sí, güey Oigan, cuando uno Cuando uno Le da un regalo a alguien Es porque le nace, pues No porque No porque andes pidiéndole a la gente No, pero esta madre es Como pedir limosna Pues voy a pedir una limosna De como de cuatro mil pesos Está bien Está bien, ¿no? Está bien Cuando te tocan veinticuatro horas a ti A ver, a ver, a ver Yo voy a jalar en este video, ¿no? Yo voy a jalar en este video Porque ya jalamos Para el video del Ramón Ajá Oye, güey No lo aprovechó de una manera Así como tú lo vas a aprovechar O como lo estás aprovechando Porque yo a ti te conozco A ver Tú te vas a colgar Y te vas a columpillar, güey Ay, joder Se va a trepar Pero ya lo hicimos con el Ramón Ahora lo estamos haciendo contigo Nomás quiero que el día Que yo tome la decisión Ajá Es hora Es el momento Y van a tener que aguantar, compa Porque yo me voy a preparar Bien machín Para el que me gusta, ¿no? ¿Tú qué vas a pedir? Déjame Tengo miedo Un carro, güey Un carro, un yate Un yate Un yesquí Un yesquí ¿Es la moto acuática? ¿Cómo se llaman? Un yesquí Y siempre quiero tener una de esas, güey Oye, güey Por cierto, la neta Bueno, entonces ¿Sí se va a hacer? ¿En la de hermano venden? No, vete a la roña Yo lo compré en una tienda aparte, güey ¿La trae, hermano? No, sácate a la verga Es sí o no, nada más Sí Ah, güey, no está bien No, no Bueno, vamos a ir a una tienda Donde a mí me gustaron unos, güey Que son similares a esos Que tenía yo, güey Sí, sí, sí Sí, arre, pues ya jaló, ya jaló Por cierto, güey Por cierto ¿Estás marcadito? No, güey ¿Sabes? ¿Sabes? Yo miré hace poquito un video Que por cierto Lo tenía muy escondidito, verga No me había dado cuenta Le regalaste una cadena Todo pa, güey Qué perro, güey Está perro Plebe, la neta Quiero hacer este pequeño paréntesis Pequeño paréntesis No, porque la neta Está chingón esa madre Que pues gracias a ustedes Estamos logrando cosillas Y si no has visto ese video Pues vayan a verlo Aquí se lo vamos a dejar Aquí arribita El video donde el Christian Por le regalar una cadenita A su papá Y suscríbanse al canal De Chul y Cris Que ya casi llegan los 100 Ya casi llegan los 100 mil Después de este video Jálense a ver ese video Y si acá Vayan y suscríbanse Denle a suscribir al canal ese Porque ya voy a llegar Si te voy a comprar los tenis Y yo si ya Suscribanse Lleguen a los 200 mil Para que me regalen 3 tenis Y pues plebe Pues siguen viendo este video Porque se tiene que poner Épico todavía más Vámonos Bueno, güey ¿Estás listo? Oh my yo Sí, güey ¿Neta qué? El tonto te dice, ¿no? ¿Dónde los trajes, güey? No, ya mire, güey Mira los 10 nervios Aquí los tenis También perros, ¿no? Todos Pero, pues Son tenis buenos, güey Son tenis de calidad No, sí, yo sé No, son tenis de la B hermano Ni de la compel Ni nada de eso, güey No te quería llevar A las tres hermanos, güey O de la Andrea, güey Te enseño el catálogo De la Andrea, güey Todo, Dios mío Vamos, pues Antes que te arrepientas La bestia, porque Porque luego Tampoco te vas a macharnos, güey No te vas a querer agarrar uno de acá Mira, güey El Ramón El Ramón, sácalo, sácalo Es más, güey Uno del Ramón también, güey Vamos, si es diciéndote que fíjate Es la cara La cara del Ramón Güey, guacha Yo lo que quiero, güey Más o menos Cuestan Como seis mil bolas Si no me alcanzas a tomar a completar O el Ramón que me complete, güey El Ramón, que culpa tiene Tú también, Ramón Tú me dejaste morir solo, güey A ver, tú te pudiste en las vallas y un comido Tú me dejaste morir solo, güey Sí, güey Dale, dale Vamos, pues No me apesorreaste, güey Luego te vives Un paquetazo, güey A ver, a ver, a ver Y gato, güey Buenas, buenas, buenas Bueno, a ver Traigo el niño Que se me da unos penes Eh, güey, ¿cuál? Como que estaban buscando, güey Pues mira, andamos buscando algo... Para ponerme los pies Para ponerme los pies Algo chilo, no, es que... Para caminar No, güey Yo miré, hace poquito miré una publicación ahí en su Instagram Ahí con ustedes, güey Había unos tenis blancos que me gustaron un montón, güey Son... No, güey, no, no Bueno, son parecidos, pero son así como... ¿A bajito? Sí, bajito Son los Jordan 1 Low Jordan 1, güey ¿Por qué cada tenis tiene su nombre aquí, güey? ¿A poco sí, güey? Todos los tenis tienen su... Sí, güey A ver, ilústranos un poquillo, gran maestro de tenis Pues, de este lado tenemos los Jordan 1 High Nomás aquí abajo tenemos un Jordan 1 Mid Checa la diferencia Pues son más que nada los materiales Y la altura del tenis Este es un poquito más bajo Este ya lleva más a este río Y cada uno de estos tiene su... Su nombre que le da el mercado Por ejemplo Este se llama Homage to Home Que es mitad de Chicago Primito, Chicago Güey, espérate que compras aquí como que dos pares, güey Dos pares Estos más o menos como cuánto valen, güey? Estos están entre 22 y 25 mil pesos 20... Ah, que son dos tenis, pues Me gustan estos, güey Me gustan estos a la vez, güey No, estos no te quedan ¿Para qué nadie queda, güey? Que no, güey Que sí, güey, que se lo pierde Que sí, güey, sí, güey Es que no lo han quedado, güey ¿Para qué? Sí, que sí, ¿qué quieres? Sí, güey, o sea ¿Qué coste? Ah, no te... Son unos Nike Donk No colaboración con Off-White ¿Cómo, cómo? Con Off-White Off-White es una marca de un diseñador Que se llama Virgil, hablo Ese vato es el Creative Director de Louis Vuitton Ay, no, tu verga habla en inglés Ahí en la casa Y los tenis, padre, los tenis Oye, güey, lo que pasa es que este güey Venía a comprar con Vale de la verma No se puede pagar No, no se puede No se puede Te dije, güey, del catálogo que tengo ahí en la casa Aquí sí se puede Están tan chiles, güey Entonces Pero esto queda tan usado, güey ¿Por qué son así, güey? Estos son así porque Esta es colaboración con un vato de BMX Que se llaman ahí el Silvester Y cuando el vato los diseñó Dijo que quería que tuvieran Las mismas marcas que tiene Cuando él usa el tenis en la bici Ajá Sí, mono Y eso más o menos como ¿En cuánto, güey? Estos están por los 15 mil 15, 20 mil ¿15, 20 mil? Está entre 15 y 20 Ah, 15 y 20 A ver, ¿me lo van a dejar en 20? Ándale, güey, cómpramelo Depende la talla Valen 15, pero me lo van a dejar ahorita en 20 ¿Te jalan? Ah, un tenis Un tenis Voy a medirme unos cuantos A ver por cuál me decido ¿Cuántos, güey? ¿Me agarra uno? Pues voy a ver por cuál me decido Ah, bueno, entonces pues Arribles Esto es cómodo, entonces así que me queda, güey Oh, güey, yo sí con eso puedes hasta dormir parado, güey Eh, güey, hay cuentas así como con presumir a ir a la colonia, pues No, ¿y ese tenis? No, me lo trae un tío del otro lado No, güey Decida, güey Esos están bien perros, güey Están bien perros el colorcito ese, güey Pero no traes papel completo que le gasto la puta y le quedan ¿Con qué número dices que son, güey? Son 10 mexicanos, güey ¿Estos cuánto valen, güey? 13 mil $13 mil pesos Pero no los puedes saber, güey Yo digo que te llevan los $277 Es que, no, es que de hace rato Está... Me vino coisito Es que haces eso de hace rato, güey De los calcetines, dime Sí, mejor, en vez de comprar unos tenis que compren calcetines primero, güey Pues son de la compil, güey, son buenos Sí, pero aprietan pa' vuelen, más de pa' de todo Tú sabes que las cosas... Esto es tan chilo, güey Eso es tan pego Eso desde que los vi, los mire, güey. Ah, no mames, güey. Sí, güey, la neta sí, güey. Bueno, yo digo que ahorita, ahorita viendo, viendo cuál me voy a quedar. ¿Van ganando eso? Van ganando esto, güey, así que, güey. Míretelo, míretelo para ver qué tranza. A ver, a ver, a ver. A ver, déjame que te ayuda. A ver, déjame que te ayuda. Ojalá que no, güey. Es tú, güey. Te ayúdale, porque es medio tonto, güey, el niño. Sí, que yo no sé. Es que la copa, tú sabes que no. No te ayudan, ya la niñobaron ni nada. No, vamos aquí, vamos tratando de ofrecer a los clientes. A ver, ponlo. Y chécame a dónde me llega el dedo, güey. Agua está bien perro, güey. No, guacha. No, guacha por dentro, güey. Son de viejito. Qué machina. A ver. A ver, perro. Sí, esto van a ser. Sí, ligaron. Sí, también perro. Pero ya presadilla. Están bien, güey, güey. Se ven chilos. Qué bueno. Eso también es con la decisión especial, güey. Ese los hizo un vato que tiene una tienda en Inglaterra y otro vato que arregla carros de carreras en Inglaterra. Y su firma, el vato no firma. Su firma es el 277. ¿Qué vas a hacer inglés, güey? Cambiando de tema. Y ya quitándole el número ese, ¿cuánto? Lo mismo. No, así está bien perro, güey. Sí, güey. Llévatelo si me lo prestas. ¿Y no, güey? ¿Y con qué lo vas a preparar? No, güey, pues qué. ¿A cuántos son a los que le tengo que pagar? Güey, mira. No caer con esta tenis, pero el chilo que pagar va a ser este güey. Así que... ¿A cuánto se lo va a hacer? En 20, güey. ¡En gato, güey! Este, Cristian, güey. 20 mil bolas, güey. La cara. ¡La cara! No puede grabar. No, necesitan ver esta cara, güey. ¿Cuánto vale, güey? En 20, Cristian. ¿No tienen baño aquí, güey? Eh, güey, no. Te voy a explicar la dinámica de este rollo. ¿Por qué lo traje para acá, güey? Porque... Pues, ha de cuenta que este güey me quemó unos tenis, pues. Te quemó unos tenis. Me quemó unos tenis. No, es en serio, güey. Te los debe. Y me los debe, pues. Y yo sé que a lo mejor no eran tenis tan caros como estos, pues. O no eran tan buenos, güey. Pero, pues. Para mí era como los primeros chilos, pues. Algo que valía más que mi... Ándale, sí, güey. Valían más, güey. ¿Cuándo se te va a estar? Pues, mi mod. Allá, venga. Allá, allá, vamos acá. Para que no tan dices. Te los voy a dejar. Dale un precio especial, güey. Ya dígame el precio final para animarme. Ay, no me voy con tenis, güey. Eh. Y no, se me miran. ¿En cuánto, güey? 15 mil, güey. Ahí está, güey. Pues, ya. Ya, ya. Con la tarjeta, ¿quién quiere pagar? A ver, güey. Eso no, es que tengo puntos, güey. Pásala, 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 pásala. Tengo puntos, pendejo, güey. Pásala ahí, pásala. Pero, como, ¿y el chico es para pasarla? A ver, güey. Bueno, ahí te despido. Salve, güey. Muchas gracias, güey. Gracias por sus tenis. Dale. No, no quiso agarrar nada. No quiso agarrar, güey. No trae puntos. La trae seca, puro yogur. Alista, roña. Para puro lechuga. Plebe, pues, si quieren ver qué tenis me voy a llevar siempre. Yo digo que a lo mejor me decido por esto. Si no sé, el señor Ossi va a pagar por ellos. Y, pues, quédense a ver el video para saber qué va a pasar después de esto. Vámonos. Amigos. Amigos, amigos, pues, chequen. Chequen nada más. Esto. Cristian. Muchas gracias, güey. No, qué gracias. Al rato me la voy a cobrar y ves que me voy a quedar aquí. Pebe, guacho, cuando tenis que me voy a quedar. O sea, todavía no se mira cuándo, pero ahí está la cajita. Amos, te dan un unboxing. Un unboxing. Un unboxing. Un unboxing. Un unboxing. Se abre por aquí. Uy, casito lo miren. No, pues, con esto me quedé, con estos tenisones. Cristian, güey. No, güey. Te dan muy. Feliz del padre. A la verga. Está bien perro. Sí, sí, está bien perro, güey. Güey, ¿cómo te animaste, güey? Neto, güey, aunque a mí me había atacado el 24 diciéndote que sí, güey. No sé si me hubiera animado a comprarte una tenida. ¿Cómo no? Al rato me va a tocar a mí. Y yo quiero un expedito. ¿Un expedito? Ah, no, güey. El tonto, el tonto. Súbete, no te van a atropellar, tonto. ¿Un expedito? Un challenger. Un challenger. Vamos a hacer un challenger. Güey, pues, sigan viendo. Ahorita, Ramón, pues, te toca a ti. Otra vez. Ah, me toca a mí, güey. Te toca a ti otra vez, güey. O a los dos juntos, no sé, ahorita, a ver qué se me ocurre. Pero, pues. Algo al Ramón, güey. Ya compró los tenis, a ver. Ay, si ya te olvidó. Ya no va a querer hacer nada, güey. Ya compró tenis. Ya apagó el video, señor. Este, estos tenis. ¿Qué? El valor sentimental. Eso. Chócalo. Sí, güey. Estamos conectados. Los blancos también tienen un valor sentimental, güey. Y ahora estos tienen otro valor más chilo, güey. Fíjate, para que te castre. Cuando yo voy al 24, esos blancos te voy a decir que me compres. Los que no encontraste tú, esos te voy a decir que me compres. Eres tan culero que cuando te toque el 24 diciéndome que sí, me vas a quemar estos a la vida. Déjame quemarte. Déjame quemarte los tenis, güey. Hola, güey. Bueno, pues siga viendo por qué esta madre se tiene que poner más chilo todavía. Vámonos. No, güey. Crite, güey. Cómo has cambiado ya, güey. Qué chilo ya. Pienso que decían que nunca iba a servir para nada. ¿A qué? Pues no, o sea. O sea, se mira, pues, que te está yendo bien. Me da mucho gusto venir aquí. A tu nuevo, ¿cómo se dice? A tu nuevo domicilio. Sí, güey. Sí, aquí como le hace como para invadir un terreno. Lo primero es pasar ahí el muro de Trump, güey. No, hombre, güey. Está bien machín para acá, güey. ¿Y dónde está la alberca? A ver la que quiero conocer yo, güey. ¿Estamos bañando o qué? ¿Eh? ¿Estamos bañando o qué? No. Otro día. Ahorita nos van para aguantar, güey. Ahorita nos van para verla, para ver la alberca. Pero otro día nos podemos poner de acuerdo y ya se traen ropa. Mucho que nos invita. Mucho que nos invita. Ahí está grabado. Ayer, ahorita nomás porque no grabamos, nomás porque no grabamos. Pero ayer hizo carne... ¿A cuándo hiciste carne asada, güey? Ah, sí, es cierto, hizo carne asada acá. ¿Hizo carne asada y no nos invitó? No, no nos invitaba de WhatsApp y no nos preguntaba, güey. No, sí, pues salió todo así de entrevista. Ya era bien noche, güey, cuando empezamos a hacerlo. Y creo que a mí me gusta de noche la carne asada. No, a mí también se me hace que sea más buena de noche. Entre más noche, mejor. Yari nos quiere, Cristian, güey. Ya tiene amigos acá de... No, es que ya... ¿Con quién andabas tomando noche? No, andaba tomando con Ferreiro y la Verde. Vamos a observar que tenemos lo que es el parque, área recreativa. Ramón, güey. ¿Qué? ¿Esta madre para qué, güey? ¿Para minuálidos o qué? No, aquí limpian el frijol, güey. Sí, pongo una manguera y empiezo el frijol y ya cae limpio para abajo. Ramón, no teníamos a jalarte por ahí, güey. ¿A jalarme? Sí. ¿A aventarme? ¿A aventarte, pues? Sí, ponemos a jalarme. Sí, güey. De panza, de panza. No, de panza, no. Ay, espérate. Ay. ¿Qué tan so... Se metió en... No, te toca, te toca. Déjate, déjate, déjate. Hola, por favor. No estiré la mano con la que me ha lavé, güey, güey. Por el tobillo. ¿A lo viste, güey? ¿A ver, güey? Es que se agarra viada, güey. ¿A lo viste? No mames, güey. No puede pasar, güey. ¿De esto, güey? ¿A poco se te va a... Es que se agarra viada, güey. ¿A poco sí? ¿Sí, güey? Pero y si metes las manos. Pero te queman las manos, ¿es qué? No, pues si metes las manos, sí. Es que yo voy a agarrar más vea porque estoy más gorda, güey. Dale, allá vas a ir a parar en la primavera. No metes las manos. Esta resbaladía se llama el rompecalzones, güey. El Ramiro cayó hasta abajo, güey. ¿No tiene fuerza? ¿Qué hiciste, Ramón, con la Marta, güey? Que no tiene fuerza. ¿Otra vez, Ramón? ¿Otra vez, Ramón? ¿Otra vez, Ramón? Me agarras el boludo. Luego si queda embarazada, yo no sé. Ya prueba, ya no te vamos a comprar. Un poquito la pastilla de silla. Una talla. Bueno, amigo, pues nos tuvimos que venir a otra locación. Es que no nos dejaron entrar al alberco porque yo y Ramón teníamos finta de asaltante, güey. Qué vergüenza pasa ahí, güey. No, nos tuvimos que venir al Parque 87, aquí a Culacano, la verdad. Aquí a Culacano, como si estuviéramos en un mochil, la verdad. Llegábamos a los abritones, entonces. Sí, sí, no, y nos sacaron de la verdad que a mí el Ramón, ¿por qué? Porque, pues, lamentablemente, no somos gente, no nos miramos gente de bien, pues. Entonces, venimos a hacer una carnilla asada. Le pedimos al Christian aquí un carbón que le había sobrado. Y pongo así una carnilla asada. Sí se hace, güey. Este vato no confía en mí, pues, si yo soy don asador, güey. Es de chuleta, güey. El Ross, güey, me enseñó bien, güey, a hacer cosas. Ese carbón que te quedó ahí, güey, un pájaro, güey. Es que tengo unas cositas en la casa para hacerlas al rato. Solo que tengas una pinche tortolita, yo sí, con ese carbón, güey. Sácalo para que veas. No, pues, lo quiero a término. Mira, para que la gente mire, güey. Porque... Si no la vas a asar aquí, ¿para qué quieres que la hagas? Aquí la vamos a asar. Ay, yo está. Pero me preguntan a ver qué vamos a hacer. Pequeño carbón. Este carbón que traigo, güey. No va a ser especialmente para ser una carne, güey. Ay, ¿qué va a ser? No sé si les ha tocado... Un pellejo. No, no, no sé si les ha tocado ver, güey. Que hay un challenge. Bueno, era un challenge. Un challenge, un challenge. No mames, ya sé cuál dices, güey. Eh, no mames. Eh, güey, pero eso... No. A ver tú, Rafa. Aquí no lo tic-toc. Eh, güey, esa madre... Ya tiene rato que pasó de moda ese reto, güey, pero... Pero, mira, güey. ¿Quién lo va a hacer? ¿El Ramón? El Ramón, güey. ¿Aquí le cueste el Ramón? Sí, es el que donde vas y haces... Haces carne de intemperie. No, güey. No sé. Quacha, aquí, güey, vas a meter tu cabeza así, güey. La vas a meter. Te vas a tapar aquí bien y vas a mover acá machín la bolsa, güey. Neta. Y te va a caer la carne... La carne... Te va a caer la cara negra, güey. La carne de la cara negra, güey. Entonces, pues... Pues aprovechando que no me pueden decir que no el día de hoy, Pues estaría chilo que anduvieras... Pues negrillo todo el día, ya lo que resta del día, güey. Es, güey, todo el día estaba bien chilo, nubladito, gusto. A ver, güey. Ahorita se puso bien negro, güey. Yo estaría pendiente de que fuera llovero o algo, güey. ¿Por qué? Pero no, ya se limpió, güey. Dejaste la ropa tendida, güey. Ah, no, no, güey. Porque nos fuera a agarrar el agua otra vez, ya ves, con el otro video. Que nos tuvimos que encerrar allá. Hijo de su madre. Dale, güey. Pues lo bueno es que no son miados. No, el siguiente reto sí es con miados, güey. Ah, sí, sí. Es mejor me manchas todas las camisas, güey. Quítatela, güey. Arre, 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 mamele el pelero, güey. No, no, me la puedo quitar. Sí, se te la quiere quitar, quítatela, güey. Sensual, sensualmente, sensualmente. Sensual, sensual. Con un chupetipo malo, un chupetipo... Andy, ven. A ver, güey. Ay, ya se sumió, se sumió. A ver, güey, dale. Tienes que meter... Pero no te lo vayas a dejar caer así, pendejo. Me tienes que meter la primera bola de esta y hacer esto. Ay, 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 ay. Sí, no, es que es para que se se bañe ahorita todo de... Mira, mete primero la cabeza, güey, así. A la vista. Tienes que cerrar en los ojos, ¿no? Y la boca, maitira. Espera, 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 lo mames, güey. Si lo mames, le vas a decir... Ah, maitira, saco. Sí, ya lo sacé. Dale, robo. Ay, carita, güey. Agárese, agárese, te vuelen otra vez, agárese, te vuelen otra vez. Agárese, agárese, te vuelen. Lo hiciste bien poquillito, güey. No. Si no fueran por los tapones, la verdad, yo te meto todo. Dale, 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 dale. ¿Otra vez? Es que tenía que... Agarra la escena. Áleno de aquí y el escena. Espera, así agachado, güey. ¿De esto otra vez? Sí, sí, sí. La cara es robo. Dale, dale, dale. Ay, este verga. A ver, a ver, a ver, así quedó. A ver, a ver. Es bueno. Quítatelo tan malo para que puedas respirar, güey. Vete a la bestia, güey. A ver. No, no, quedaste tan manchado. No, que sí quedaste bien, güey. ¿Está bien así? Sí. ¿Por qué no lo voy a hacer? O sea, no se mira tanto, pues. Mira. Ay, ay, rabo. Ay, ay. Ay, no. No, me vas a arrancar un pelo, la verga. No, te estoy quitando el carmón que tienes aquí en la espalda, güey. No, ya, no. No, a ver, es que te lo quito, güey. No, no, verga, así me duele. Te lo quito por el pecho. ¿Cómo se le hace, güey? ¿Eh? Es que el Ramón no sabía, güey. A toda la bebé. Tienes que decir que sí, güey. Ya le dije, ¿cómo? Ya está así, ya sí. Ay, tú no. A ver, cárale, échale más, caramba, échale más, caramba, Ramón. Los dos, los dos, los dos, los dos. Oye, ya habían dicho que Ramón no más, güey. No, pues de una vez los dos, güey. Ya te compré la tenia yo. Ya te tengo que más con la tenia, la verga. Ay, ¿qué? ¿Dale? ¿Qué? No mames, güey. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, mames, güey. Güey, está muy en el super a la verga. ¿Estás loco, güey? ¿Cómo va a mover así? Vale, 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 vale. Mira, guacha, Ramón, ¿cómo se hace, güey? No, más para que veas, güey. Yo lo voy a hacer igual que el Ramón. ¿Cómo? Bueno, yo más. Ah, sí, sí, está, está, sí, está, está. Sí, güey, porque, sí, güey, capaz de decir, sí, 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 se ahogan, pues. No, 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 no hay mujer. ¿A qué? Hay mujer. Alá, alá, alá. ¿Estás listo? ¿Ya está listo? Dale, pues. A la bestia, güey, no mames, güey. Eh, güey, ya estamos pe... Cuando me toque a mí, quiero que aguantes, nomás. ¿Qué? ¿Qué dices? Te voy a quitar una ceja, a la verga. A la birra. Te voy a decir, quítate una ceja. ¿Una ceja? No, pues a lo mejor ya para ese día voy a andar de vacaciones y yo voy a la chingada. Va, pues. Una, dos, tres. Mira, güey, espérate, nomás para calar algo. ¿Qué? ¿Puedes decir? Hoy no me voy a presentar a trabajar, patro, porque estoy enfermo. Hoy no me voy a presentar a trabajar porque estoy enfermo. A verga, se escucha ahí escura. A verga, a verga, a verga, a verga. Venga, tu madre, güey. Qué guay, güey. A la verga, güey. Es bueno, vamos. ¿Está ejercitada? A verga, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está conmigo. Ah, sí, güey. No, no quedaste hasta acá, güey. ¿Qué guay? No, no quedó, no quedó. Como el Ramón no quedó, güey. ¿Eh? No, no quedaste como el Ramón, güey. No miro. Qué más perro yo. Sí, sí quedaste más negro tú, güey. No miro, güey. No miro nada. Abre los ojos para que mire, güey. Ay, mi amigo. No, no te miro hasta acá, güey. ¿No? No, güey, sí le falta un poquillo. No, te quiero yo cuñeta, güey. O sea, el Ramón se mira negrillo y tú todavía no, güey. No mames, güey. Pues que. Tú te miras color marrón, güey. A la bestia, güey. Te voy a hacer otra vez y ya. Dale, otra, otra, otra. Una. Dos. Vámonos. Es, güey, pero ¿por qué no se te pegará tanto? Es que Ramón no le echó polvo al tuyo, güey. A la bestia. Güey, se mire bien. Cúrrele. ¡Ah, sí, verga! Ahí quedó ya, güey. Ah, no, quedó igual. No pasa nada. Eh, güey, no mames. No, güey, no quedó tan acá este, güey, como tú, Ramón. Ya, güey, qué maloso eres yo así, güey. No, güey, pues es que todo. Como no pensé en mi veinti... No, mi veinticuatro horas hacer esto, güey. No, es que sí tienen que pensarla bien. El Cristian ya sabe que me va a pedir una ceja cuando acá. ¿Verdad, güey? ¿Una ceja dijo que nos iba a pedir? Guarda los tapones porque nos llevamos algo al rato. Dijo que nos iba a pedir una ceja a los dos. A ti también. ¿Cómo una ceja? ¿Cómo una ceja? ¡Caramba, güey! La careta, güey. Me volteé, güey. Me tiene unas pestañas, ¿no? Me volteé, güey. No, güey, no, este güey. Es que tú, como eres más blanco, güey. Es que yo tengo una piel nice, pues, limpia. Que no se le pegue el cochinero. Casi no se te pega, güey. No, es que por la grasita muchas veces de la piel, güey. No, es que sude un verga también, güey. Sí, 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 sí. No, pues, está bien. Bueno. Pueblos, sigan viendo. Vámonos. Qué buenita, qué cura. Miren a la mente los dos. Esta vez quería que nos metiéramos a la plaza, Ramón. ¿Cómo, güey? No, plebe. Es que les voy a dar un poquito de contexto. Ahorita grabé un clip y no lo pude, no lo grabé. Al final de cuentas, pues, no grabé el clip de ese, plebe. Se disculpen porque no se vio cuando llegamos a una plaza y no nos pudimos meter porque, pues, estos güeyes salieron corriendo. No se les dio vergüenza, yo creo. Bueno, el caso, plebe, es que les voy a dar una buena noticia a pesar de todo lo que han hecho el día de hoy. Es, güey, Ramón, güey, no más le miran los dientes, güey. No, miro. Ahí estoy. No, bueno, güey. La buena noticia es lo siguiente, que ahorita me acaba de hablar, pues, ya haré, güey, que tenemos un compromiso. Pero la mala noticia, güey. Ah, bueno, dentro de la buena es que ya no vamos a grabar. Ahorita. Llévanos al compromiso, güey. No, bueno, si lo llevo, así sí lo voy a llevar. No, así me lo llevo, ustedes saben. Es una cena, no, 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 vamos a ver así. Y nosotros vamos al carbón. Andi, güey. No, plebe, bueno, aquí la cuestión, güey, es que yo ya me tengo que ir. Me salió un compromisillo ahí en la casa, pero como no tengo carro, güey, pues, quería ver si me llevaba tu carro y ya mañana te lo entregaba. Que te lleve, que te derrete. No, que me lleve yo tu carro, pues. Es espia. Y ya mañana te lo entrego, pues. ¿Y no me la pierdo otro? Pues, güey, son... No, yo lo doy reyte, güey, lo doy reyte para allá. Te llevo allá a tu casa y ya te lo tuve. ¿Pero quién te dijo que te lo prestaba? No, pues, o sea, digo yo, pues, o sea, porque se me hizo padre la idea de decir, verga, pues. Ay, qué padrísimo. Mi carro está ponchado. Hay una aplicación que se llama UV. Sí, pero a mí me gusta llegar en carro, pues. Ay, verga, es lo humilde, es lo humilde. Qué modesto. No, estaría bien, güey. Y luego aparte, pues, voy en tu carro, güey. La gente va a pensar, ay, llegó el Christian. Y se van a emocionar. ¿Complico? ¿Qué? Todo lo que no me traje mi carro, güey. Ay, güey, le acabo de echar gasolina, güey. Ay, pedo, verga, pues. No, pues, ni me voy a decirle que no, güey. Pues, tú sabes, güey. Ay, ¿por qué no le prestas la moto? Porque me la traigo aquí. Es que me voy a despeinar, güey. ¿Cómo la traigo aquí? Y aparte, pues, llevo a los morrillos y todo eso, güey. Sí, corre, pedido. Es que la chule se va a enojar, güey. No, pues, dile, dile, la neta. La neta, chule, pues, el yo sí pasó esto, la verga, y se pasó de verga conmigo. Así, pues, dile, güey. Tírame, tírame a mí y dile, dile lo que es, pues. Que hoy me pasé más de verga contigo, güey. Estoy pensando que yo le invento la chulpa que no se ven conmigo. Güey, no te voy a tomar, en serio, con esa cara, la verga. No, pues, tú sabes, güey. Güey, ¿los dejo entonces? Sí, güey, ya, le quedé limpio la cara. Sí, güey, neta, ¿qué? Cuando te doy toque, tú también puedes pedir, güey. Oh, sí, sí. Nada, pues. Clemens, ya traemos carro nuevo, güey. Bueno, pues, ahorita voy a seguir grabando, si no es que mañana temprano. Y, pues, sigan disfrutando este video, bueno, lo que queda de él. Y, pues, ahorita vamos a ver qué cagador le pegan a Christian. Y mañana temprano, güey, por él. Pues, ¿a qué hora terminamos más o menos? ¿A qué hora comenzamos a grabar hoy, güey? Como a las 11, ¿no? Sí, güey. Ah, es bueno, güey. Ah, pues, a las 11 me lo tienes que traer. A las 11 de la mañana te lo traigo. Bueno, no, güey. Sigan viendo, please. Ajá.